Hola, soy Belkis Marcano. En todo el mundo, la pobreza extrema se percibe en zonas donde la mala salud y la falta de educación impiden que las personas tengan empleos productivos. Además, los recursos del medio ambiente han sido deteriorados y también la corrupción y los nefastos gobiernos malgastan los bienes públicos. Y a sabiendas que los organismos internacionales serían los encargados de luchar contra esta carencia en esos altos niveles, resulta que existen grupos innovadores que están llevando a cabo una nueva manera de aportar y disminuir así la miseria en la región latinoamericana. Porque como dicen por ahí, cuando todo es prioritario, nada es prioritario. Hay que empezar. De alguna forma, tenemos que hacerlo. Me complace mucho conversar hoy sobre este tema con Ana Duque, Director of Community Giving de la organización Techo. Bienvenida. Gracias, Belkis. Muchas gracias. Estoy muy contenta de poder estar aquí. El placer es mío porque este es un tema muy complejo y bastante largo. Pero, ¿qué es Techo y cuál es el papel que juegan ustedes en este mapa de la pobreza latinoamericana? Bueno, Techo es una organización sin fines de lucro que realmente cree en que la pobreza es algo que se puede erradicar. Nuestra misión en realidad es trabajar imparablemente para poder erradicar la pobreza extrema y darle una oportunidad de vida empoderando a las comunidades. ¿Quiénes son las personas que están detrás de Techo? Detrás de Techo somos un grupo de jóvenes que realmente estamos apasionados en crear un impacto positivo en el mundo. Realmente poder transformar lo que son los asentamientos informales en comunidades organizadas y establecidas para que puedan seguir saliendo adelante las personas. Ahora sabemos, por supuesto, que el problema de tener una vivienda adecuada es un problema que está en toda Latinoamérica. Yo me pregunto, ¿cómo es este proceso de selección para escoger el país que pueda estar beneficiado con la organización? Bueno, te cuento un poco de historia sobre Techo para poder ubicarnos en el día a día. Techo empezó en el 97 con un grupo de jóvenes que se dieron cuenta de la problemática de la pobreza. Más que todo se enfocaron en los asentamientos informales porque venía una gran necesidad de poder ayudar a las familias que estaban viviendo allí. Y esto empezó en Chile. A través de los años, por cuestiones de emergencia, nos fuimos expandiendo a El Salvador y a Perú en respuesta a emergencias a desastres naturales. Después de un tiempo, por necesidades de cada país, se fue expandiendo a diferentes países como voluntarios. Diferentes voluntarios que venían de otros países fueron llevando la semilla de techo a sus países viendo la necesidad de la pobreza que se vive, ¿no? Los asentamientos informales que existen en toda Latinoamérica, desafortunadamente. Entonces, viendo estas necesidades, así va creciendo techo. Ya estamos en este momento en 19 países, en Latinoamérica y el Caribe. Y nos enfocamos es en trabajar con las comunidades que tienen mayor necesidad. Ya para realmente poder trabajar con las comunidades, que nosotros tenemos un programa de implementación que tiene tres pasos en realidad. El primero es poder conocer a la comunidad, involucrarnos con la comunidad. El segundo es implementar los programas de desarrollo. Y el tercero es ya trabajar para producir soluciones más permanentes y para que puedan ser de largo plazo. Ahora, tú me imagino que has viajado, ya estarás como en la segunda etapa porque ya creo que tú te has acercado a alguno de estos países, ¿cierto? Creo que me lo habías comentado en alguna oportunidad, ¿verdad? Tuve la oportunidad de viajar a República Dominicana para un proyecto en específico. Ahora, ese concepto de indigencia que tú tenías, desde tu punto de vista, cambió mucho cuando tú llegaste y viste la pobreza tan de cerca. Yo creo que ver, conocer a las personas más que todo es empoderador porque uno se da cuenta ahí de que aunque tengas poco puedes ser feliz. Y que lo único que necesitas es una oportunidad de que alguien crea en ti y que te siga empoderando porque en realidad son personas que tienen mucha pasión por vivir, por salir adelante. Entonces, para mí fue empoderador, no fue tanta tristeza, sino vi mucha esperanza, ¿sí? Eso fue lo que yo sentí cuando estuve allá, mucha esperanza. Mira, muy contrario, ¿verdad? A lo que de repente uno pudiera pensar que es el choque a lo mejor de ver la miseria tan de cerca, ¿no? Ahora, yo estoy pensando que ustedes, o sea, después que tienen toda esta ilusión y que tienen la esperanza puesta en muchos planes, yo sé que ustedes están creando ahorita una campaña muy interesante, que es como un reto, ¿no? Yo quisiera que tú me conversaras un poco y a todas las personas que nos están viendo sobre lo que consiste esta campaña y cuáles son los objetivos que ustedes quieren lograr en esta nueva etapa. Bueno, esta campaña que estamos lanzando es muy emocionante porque es una campaña virtual. Es algo que puede ser muy asequible a muchas personas a un costo, pues, muy, muy asequible para la organización, para poder llegar realmente a todos los hogares, a todas las personas y que, pues, podamos ser parte de la sociedad que hace el cambio, ¿no? Porque todos formamos parte de ello. Entonces, en esta campaña que estamos haciendo, estamos buscando a líderes que nos ayuden a difundir esta opción de vida. Y la misión de esta campaña es básicamente crear 40 viviendas en tres meses. Es como la meta de la campaña que estamos haciendo. Es un reto, totalmente. Porque es algo nuevo que ustedes, porque ustedes han estado trabajando activamente en la parte comunitaria, pero este proyecto es nuevo. Sí, este proyecto es algo nuevo. Es una campaña piloto, como la llamamos, pero estamos muy ilusionados porque confiamos en que va a tener muy buenos resultados. Y, en realidad, nosotros hemos hecho muchísimos proyectos de recaudación de fondos, más que todo porque nuestra oficina aquí en Estados Unidos, tanto en Miami como en Nueva York, nuestro enfoque es de recaudación de fondos. Así que siempre estamos tratando de ser creativos y buscar nuevas alternativas. Por eso esta campaña es tan interesante, porque es algo innovador, llama la atención, algo que puede realmente explicar el impacto de cada donación y que seamos parte de un gran equipo. Ahora, suena así como que son ustedes unos luchadores, un grupo de jóvenes soñadores. Y, de repente, para las personas que están viendo la entrevista, quisieran, o sea, se preguntarían, ¿cómo van a garantizar que esos fondos que van a dar van a llegar directamente a los países que ustedes han planificado que vaya a ir? ¿Nos puedes explicar un poco la dinámica? Claro que sí. Sí. Bueno, originalmente, nuestra campaña virtual con Change Heroes, techo de Change Heroes, inicialmente era para el foco de tres países, que son países prioritarios para nosotros como organización. Y nuestra meta es que en cada país se puedan construir estas viviendas. ¿Cómo nos aseguramos de poder ser totalmente transparentes con nuestros donantes? Es mostrándoles los resultados de estas construcciones, así que ellos puedan ser parte de esta campaña en vivo. Obviamente, después de que se recauden los fondos, nosotros nos encargamos de distribuirlos a los países. Los países construyen y nosotros vamos a estar informando paso a paso a los donantes de qué es lo que está pasando, en qué comunidad estamos llegando y ahí sucesivamente. Ahora, tengo entendido que los países inicialmente que estaban postulados para recibir estos beneficios eran Honduras o son Honduras, Nicaragua y estaba Venezuela. El caso de Venezuela es, quisiera que lo conversáramos un poco aparte porque me dio mucha tristeza saber que se tomó la decisión de que quedaba afuera, bueno, porque es mi país y por supuesto, o sea, uno sabe, quisiera darle muchas cosas a cada país de uno. Bueno, entonces me gustaría que nos contaras por qué se toma la decisión y qué es lo que pasa y que además, después de lo que tú me dijiste, pone, digamos que les da a ustedes como que el sello de que ustedes son una organización completamente transparente. Comparte con nosotros la explicación. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros hemos tenido una conversación con nuestro equipo de cada uno de los países y lo que sucedió en el transcurso de la última semana es que el equipo de Venezuela, por cuestiones de costos y temas de realmente poder implementar el proyecto y mostrar los resultados a los donantes y construir viviendas, que es lo que realmente esperábamos, el grupo de Venezuela nos dijo, mira, Ana, en realidad en este momento no vamos a poder, tenemos que suspender el programa de construcción de viviendas por un tiempo. Desafortunadamente es una decisión muy difícil para nosotros como techo en organización tener que tomar esa decisión porque estábamos muy motivados, teníamos mucho orgullo y mucha alegría de poder llevar estos fondos a Venezuela para construir estas viviendas, pero desafortunadamente por situaciones ajenas a nosotros, temas que ya son un poco más complejos, que los estaremos explicando en más detalle en un reporte que vamos a sacar, tomamos la decisión de no implementar este proyecto allá. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje es muy claro en la campaña, son 40 viviendas y para eso se van a utilizar estos fondos. ¿Qué pasa? Cuando Venezuela nos dice ya no vamos a utilizar, no podemos utilizar esos fondos para construir las viviendas, decimos no, en este momento nos toca sacar a Venezuela de la campaña para poder realmente ser transparentes con nuestro público y Venezuela en este momento está utilizando los fondos y realmente lo que quiere implementar son programas con las comunidades con las que venimos trabajando, pero no sería de viviendas, sino sería ya de desarrollo comunitario, de otros tipos de proyectos. Ok, bueno, aclarado este punto, o sea, tengo que entender que ustedes son una bóveda abierta y que lo más interesante son dos cosas que me llaman la atención. Primero, que trabajan en grupo, o sea, ustedes son una comunidad que van mancomunadas y número dos es que las personas que están colaborando tienen la oportunidad de ver ese progreso en tiempo real a través de una página web. Bueno, nosotros trabajamos bastante en equipo con los grupos locales y a veces es un reto poder tener la información a tiempo, pero en realidad nosotros presionamos bastante y nos enfocamos en que todo pueda ser lo más transparente posible en tiempo real y en tiempo de lo que está pasando, mantenerlo bien alineado para mantener a nuestros donantes informados y realmente conectados con la realidad que viven nuestras comunidades. Lo cual me parece muy bonito, primero porque se nota que son la gente joven que está llevando a este proyecto, gente creativa, gente luchadora, soñadora y después que están aplicando la tecnología. Señores, no hay barreras, definitivamente estamos abiertos al mundo y yo creo que es una maravillosa oportunidad de que ustedes estén aportando, tal cual como yo los dije al principio. Me encanta la idea, me parece que es muy loable lo que están haciendo y merece y vale la pena de que todo el mundo sepa qué es lo que están haciendo y cómo podemos, de qué manera podemos nosotros también colaborar. Básicamente es esto, ¿no? Y yo creo que ustedes, este es un programa piloto y yo me imagino que ustedes ya están preparados en función de los resultados que ustedes obtengan, entonces estarán implementando a lo mejor en otros países. ¿Ya tienen en mente otros países? De hecho, como nosotros, nuestra mentalidad eran los países prioritarios que son en realidad nuestros países foco, que tienen gran necesidad y no tienen los recursos en este momento, por eso estamos lanzando estas campañas innovadoras. Y como nos tocó tomar la decisión de sacar a Venezuela de este grupo inicial, nuestra visión es poder crear una campaña más adelante para Venezuela, para los proyectos que se están implementando, o sea, que podamos ser claros con el mensaje que queremos, la misión de la campaña, con los resultados que vamos a mostrar. Entonces, eso es como lo otro emocionante que va a hacer. ¿Cuándo arranca la campaña? Bueno, ya estamos lanzando ya, como tenemos a diferentes líderes, a los runners, a quienes llamamos los runners, ellos lo están lanzando, ahorita ya tenemos el material, hace una semana, así que está en pleno furor ahorita arrancando. Me parece maravilloso que ustedes estén realizando, una vez más te lo vuelvo a repetir, este tipo de programas y aquí estamos nosotros para apoyarlos a ustedes y estar allí junto a ustedes para ver cómo llega el final de todo este proyecto en tres, cuatro meses aproximadamente. Sí, 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 gracias Belkis, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu energía. Realmente estamos buscando a personas como tú, que sean líderes y que puedan ser voceros y ser nuestros embajadores ante el mundo, podiendo compartir la realidad de lo que estamos haciendo día a día y que realmente podamos seguir empoderando a estas comunidades que nos dan tanto a nosotros, tanta energía y poderles devolver a ellos. Y darle vivienda, darle sonrisa, darle apoyo y sentir que las personas no se sientan solos. Que tengan oportunidades. Claro que sí, exacto. Muchísimas gracias Anita por venir acá, me hubiera encantado que David Gentile hubiese venido, él es el director de desarrollo corporativo y que no pudo acompañarnos porque tenía otros compromisos laborales, pero desde esta ventana de Antena 305 nosotros les damos un aplauso, de verdad, porque con esa iniciativa que ustedes están haciendo con las comunidades, lo que están es sumando más a la esperanza de los pueblos. ¿De verdad? Maravilloso. Y nada, aquí estamos para apoyarlos. Muchas gracias Belkis y bueno yo te tengo un detallito en agradecimiento de parte de techo. Aquí tienes nuestra camisa, nuestra manilla. Esto significa que yo me estoy convirtiendo entonces en este momento una runner. Eres nuestra runner. Una runner y muchísimas gracias. Todas las personas que me conocen saben que a mí me encanta ser de ayuda social y que para mí es un privilegio, un honor que ustedes me estén tomando en cuenta y formar parte de esta campaña en su primera etapa. Cuenta conmigo y todo y vamos a seguir aquí. Muchísimas gracias Ana. Un placer. Estamos siempre a la orden. Bueno queridos amigos, muy interesante y espero que esta entrevista o esta conversación que hemos tenido con Ana les haya servido a ustedes para inspirarse y para que ayuden a todos estos jóvenes y a todas estas organizaciones sin fines de lucro y que son completamente transparentes para llevar a cristalizarse estos proyectos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, ahora si viene de mi parte decirles entonces que todas aquellas personas que estén interesadas en unirse a mi tribu, pues me pueden escribir por las redes tanto en Facebook como Twitter o Instagram para que yo pueda mandarle una información de cómo pueden aportar y de que nos unamos. Porque recuerden, las tribus son los que nos dan el poder a las personas normales como usted y como yo, pero con los mismos valores para ser líderes y hacer los grandes cambios de la sociedad y en el mundo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Muchísimas gracias, espero que la hayan disfrutado y nos vemos en una próxima oportunidad. Yo soy Belkis Marcano y esto es un reportaje para Antena 305.